Este último tiempo me estoy desempeñando en el gobierno provincial, pero vengo mi carrera de 30 años en la administración pública como secretario de Hacienda, como contador de un municipio, como tesorero, como presidente de un consejo liberante, como asesor contable y compartiendo mi actividad con la actividad docente. Hace 20 años que soy docente. En realidad para mí es un honor en este último acompañamiento del Marcelo y la Subsecretaría General de la Gobernación y ahora que piensen en mí para este lugar. La verdad que es algo que me enorgullece poderlo hacer y contar con el apoyo y con la disposición de todas las personas que me acompañan en esta nueva función para poder desempeñar mi cargo con responsabilidad y un gran grado de honor de haber asumido este lugar. Y mi paso es ahora, después de la jura me voy al ministerio y ahí ya asumiría, ya estaría en mi oficina. Hasta acá todavía no conozco cuál es el lugar donde me voy a desempeñar. Sé que estoy en el primer piso, así que a partir de ahora me voy para allá para tomar posesión de mi lugar y de mi cargo. Pero tengo contactos permanentes con el ministro y con las personas que forman el equipo de Orrego. Pero en realidad estoy muy abocado a mi función contable dentro de la Secretaría General de la Gobernación. Desde lo que creo yo es un momento muy particular para quien le toca asumir. Yo solo puedo decir de Luis, que lo conozco desde hace mucho tiempo, conozco su vasta trayectoria en el ámbito público fundamentalmente, pero también lo puedo... Me encanta que es un hombre de responsabilidad, me encanta que es un hombre que va a defender los intereses financieros de la provincia de San Juan, de la Catabla. Me encanta que es una persona que es estricta, disciplinada y que siempre es una persona leal a los intereses que defienden. En este caso van a ser los intereses de la provincia. Yo soy reconvención de que vas a hacer un gran trabajo. Conozco de tu bonomía, de tu esfuerzo, de toda tu trayectoria, como decía recién. Así que seguramente Dios te va a iluminar para que estés defendiendo como un ángel todos los números que tiene nuestra provincia. Y que por supuesto en estos tiempos tan difíciles es muy importante que sea una provincia que no solamente sea disciplinada de los fiscales, sino también que sea eficiente y eficaz y evitar la burocracia que por ahí no le siguen al Estado. Necesitamos un Estado más rápido y eficaz y que resuelve los problemas de la gente. Estos son los tipos que nos toca vivir y nosotros nos tenemos que abocar a estos tiempos. Y por último solamente quiero felicitar, porque en esta cuestión no solo le toca asumir a una persona, que yo he confiado en él y estoy seguro que va a desempeñar fielmente su cargo, pero atrás de él está toda una familia, una familia que lo ha acompañado. Así que felicitaciones Topi, a tus hijos, a todos. Que Dios los bendiga siempre. Y bueno, que tengan una gran gente, que Dios te lo elimine. Gracias.